Gambeteros, yo Cancelo ya es jugador del Bayern Múnich y aquí te traemos la razón por la cual salió huyendo del Manchester City. Y todo se trata de una increíble pelea entre el jugador y Pep Guardiola. Sin duda alguna, uno de los bombazos de este mercado ha sido la salida del portugués con rumbo a la Bundesliga. La verdad, ese fichaje no lo vi venir por ningún lado. Ustedes sí, nos agarró en curva, sobre todo porque sí es un jugador que suele estar en el once de Pep. Ahora la pregunta es, ¿por qué se fue? La verdad sí parece algo inexplicable, porque desde que llegó en el 2019 ha sido titularazo, no solamente defendiendo sino que también atacando. Y eso lo ha llevado a estar en el mejor once de la Premier League elegido por la misma liga, tanto de la temporada 2021 como de la 21-22. Pero su adiós del equipo no va por cuestiones de calidad. Una pelea con Pep Guardiola ha llevado a Cancelo a casi huir del City con rumbo a la Bundesliga. ¿Por qué decimos que huyó? Sencillo Gambeteros. El jugador no tenía ninguna intención de marcharse cedido, ni vendido, ni nada. Tampoco hubo ofertas de otros por sus servicios, al menos no que se supiera. Pero en las últimas horas del mercado de forma inesperada, se marcha. Esa velocidad del jugador y del club Citizen dejan en evidencia que algo raro pasó. ¿No lo creen Gambeteros? Porque Cancelo siempre, desde que llegó, ha sido relevante para el esquema de Pep. Así que eso lo hacía aún más sospechoso. Fue Mirror quien reveló qué es lo que había pasado realmente. No es que el jugador se quisiera ir en busca de un nuevo reto. Sí tiene algo raro detrás. Y eso es una pelea con Pep Guardiola. Pero ahí les va todo el desenlace, Gambeteros. Porque este tema viene arrastrando desde el año pasado, según explica el medio inglés. Ahí les va el contexto. Joao Cancelo puede jugar como lateral por derecha o izquierda. Por derecha está Kyle Walker o el canterano Rico Lewis. Y por izquierda, Nathan Ake. En esa posición es en donde más deslumbró el portugués. Pero el neerlandés le ha ganado la titularidad. Todo el problema nace desde octubre del 2022. A partir de ahí, el futbolista dejó de contar con la confianza plena de Pep. Porque ya no volvió a completar en Premier los 90 minutos jugados. Después llegaría la gota que derramaría el vaso para Pep. La expulsión del futbolista ante el Fula. Fue muy obvio que Pep algo le frustró de Cancelo. Porque después de esa expulsión del equipo en Premier, ha jugado seis partidos de los cuales tres no jugó Cancelo. Y los otros tres no jugó completos los 90 minutos. La situación entre el jugador y el entrenador ya estaba tensa, Gambeteros. El futbolista quería jugar. Pero no entendía por qué Pep no lo usaba o por qué dejó de usarlo de forma más seguida. Pero la increíble pelea llegaría en el previo al partido contra el Arsenal en la FA Cup. Cuando en el entrenamiento, el jugador se enfrentó a Pep. Daily Mail da la exclusiva sobre esta pelea en donde Cancelo le habría reclamado en un entrenamiento previo a Guardiola. El por qué no jugaba, por qué no le daba oportunidad de jugar ni en la FA Cup. Recordemos que normalmente los clubes suelen poner en las copas a suplentes. Pero Cancelo se volvió una opción nula en los últimos días. No se revela que se dijeron, pero según los informes, la pelea estuvo intensa. En donde se dijeron de palabras. Incluso el jugador se convirtió en alguien incómodo y tóxico dentro del vestuario por su actitud. Estaba molesto, frustrado y desesperado por querer jugar. Y eso lo hacía llevar una relación tensa con Pep, hasta llegar al punto de discutir. Obviamente, el español no se la pasó al futbolista. En las horas, ya estaba buscándole salida. Y a ver, gambeteros, el propio Cancelo salió a dar declaraciones ya como jugador del Bayern. Y explicó sutilmente su salida. En efecto, confirma que es por falta de minutos. Y dice fríamente que no es nada que ver con Pep. Pero es una realidad que no tiene lógica que se vaya de un momento a otro, teniendo contrato hasta el 2027. Y menos que se vaya en calidad de cedido siendo un jugador tan importante en las últimas temporadas. Es obvio que la situación llegó a tal grado que se convirtió en insoportable. Y prefirió buscar la puerta de salida de forma desesperada antes del cierre de mercado. El jugador no agradeció al entrenador o mandó un mensaje de cariño como para desmentir que algo entre ellos pasó. Al contrario, sus declaraciones tan secas, solo diciendo que no tiene nada que ver, dejan en duda que algo no estaba bien. Ojo, también recordemos que el estilo de juego de Pep suele ser curioso. Nadie tiene ganada la titularidad en el equipo del español. Si no ven a Bernardo Silva, que también ha estado incómodo con esa situación de a veces ser el titular indiscutible y otras no serlo. Él ha expresado en varias ocasiones su idea de salir, pero la diferencia es que con Silva no ha habido una pelea. Entender a Guardiola es complejo, pero la realidad es que ahora Cancelo se va a hecho un jugadorazo. Y el Bayern podrá cubrir una posición en donde no tiene tantas variantes. Y ojo, porque se quedan con una opción de compra de 76.3 millones de euros. Así que lo más seguro es que el portugués se quede en Alemania para seguir su carrera. ¿Creen que la ropa en la Bundesliga?